El equipo operativo del Seguro Social Campesino de Tambo Negro en Macará visita las comunidades más apartadas de su jurisdicción ofreciendo el servicio de atención médica y odontológica a las personas que por diferentes motivos no pueden visitar el subcentro de salud. Hemos venido hasta acá, sorteando algunos obstáculos, pero hemos llegado aquí. Y eso es lo importante, llegar al lugar donde se encuentran estas personas que necesitan. En este caso, dos personas con discapacidad física y visual fueron atendidas en el sector del Tundo, perteneciente al Cantón Sosoranga. Aquí se pudo evidenciar que esta familia, a pesar de su pobreza y humildad, mantiene a estas dos personas en condiciones higiénicas aceptables. Estamos agradecidos de su ayuda, que nos vienen aquí a ayudar por nuestros hijitos. Y felicito a estas mismas personas, a esta misma gente, a esta familia, por tener las fuerzas de salir adelante. Y verdad, me encuentro orgullosamente satisfecho. Otra comunidad visitada fue la de Guápalas, de igual manera, perteneciente al Cantón Sosoranga. Aquí los adultos mayores y los niños y niñas del sector fueron la prioridad para la atención médica y odontológica. En verdad, es una obra social muy importante, debido a que, como son lugares rurales, mi objetivo ha sido que los desparasiten a los niños, que los atiendan a un pueblo abandonado que se encuentra por acá. En estas visitas, aparte de la atención ofrecida por los profesionales del Seguro Social Campesino, también se entregó gran cantidad de medicina, además de cepillos y pasta de dientes. De todas formas se lo realizaron las escuelas, pero por lo general ahorita estamos trabajando lo que son más con personas adultas en este día. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.